grabando Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en Cocina Corman ¿Quién cocina? Cocina Corman ¡Ah! Bien, pues aquí estamos ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una paella de arroz una paella de arroz con marisco y pescado variado, lo que haya del congelador o lo que tengamos por la nevera Primeramente lo que haremos es lavarlo en las manos Enfoca la cámara, enfoca las manos Nos lavamos las manos Nos lavamos las manos bien lavadas con jabón Bien lavadas Los ingredientes Los ingredientes son un poco de gamba gamba grande pelada un poco de sepia sepia a dados a cubiletes y un poco de calamar como calamar troceado y la cebolla cebolla picada congelada la hemos descongelado un poco pero tampoco importa mucho si está congelado o no porque con los tiempos de corrupción conseguiremos que salga todo perfecto y pimiento rojo y verde y un poco de tomate y aceite y aceite y aceite y pondremos de oliva más más sabroso ¿vale? Bueno ahora vamos a empezar a encender el fuego encender el fuego a tope a tope con la rope y le echamos un poco de aceite le echamos un poco de aceite una cantidad no muy un chorrito un chorrito y le echamos la chicha el pescado quizás está un poco congelado está más o menos pero se tiene que freír se tiene que freír se tiene que cocer esto lo dejamos aquí por si no se viven más tarde y preparamos lo siguiente será la cebolla y el el pimiento rojo y picado nos lo servimos de lo sencillo está a tope está bien ahí ahí muy bien muy bien muy bien se está cociendo y lo dejamos aquí un tiempo lo dejamos un tiempo que se haga que se haga al punto de que se descongele para luego echarle el pimiento y la cebolla ¿entendéis? ¿no? pues vemos aquí hola que tal vemos aquí que está soltando agua pero eso es normal y tiene que reducir esa agua tiene que evaporarse y freírse un poco y luego le echaremos la cebolla y los pimientos verde y rojo hola buenas pues aquí tenemos ya que ha reducido un poco el agua de la chicha le tiramos la cebolla y el pimiento congelado y lo mezclamos y lo mezclamos todo y volverá a reducir volverá a hacer un poco de agua que eso es el sabor que le da el sabor que le da a la paella lo dulce lo dulce con el pescado salado del mar ¿entendéis? ahora se deja así se sube el fuego un poco mitad medio alto medio 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 alto no a tope totalmente medio medio alto y ahora que se cueza el pimiento y la cebolla con la chicha de pescado de sepia calamar y gamba buenas pues mirad aquí estamos otra vez ahora le vamos a echar el tomate mirad como está ya enfoca la cámara mirad como está ya de sofrito mirad que parece que se queme por aquí y tal pues así 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 está tostadito 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 y le echamos un poco de tomate un poco de tomate para darle sabor para hacer la marca con el sofrito y el pimiento y la cebolla y la chicha el pescado el pescado de ultramar hola buenas que tal mira otra vez aquí el arroz aquí tenemos el arroz y aquí el caldo es caldo de paella de marisca y fideuá que es lleva caldo de pescado más un concentrado de sofrito más sabroso le echamos el arroz pues un puño por persona dos puños y un poquito más para comer más tarde vale y echamos el caldo y lo metemos en un hervidor en un hervidor para que lo ponga a punto de cocción en la paella hemos bajado el fuego al mínimo para que no se nos queme el tomate pero le podemos dar un par de vueltas para que se mezclen los sabores para que se tueste y se absorba el arroz absorba el sofrito de tomate el pimiento la cebolla y la carne la carne de pescado de calamar gamba y sepia a fuego lento esto tiene que estar a fuego lento así que se queme nada esperamos el calentador aquí al mismo y ahora y ahora os vamos a enseñar cuando le hierva os vamos a enseñar como como echar el caldo bien muy bien pues ya tenemos aquí el caldo un poco caliente y lo echamos subimos el fuego a tope y echamos el caldo hasta que cubra el arroz los guardamos un poco de caldo los guardamos un poco de caldo pero echamos hasta que cubra el arroz y luego ya iremos probando el punto del arroz y si nos conviene echamos más caldo y si no nos conviene no echamos tanto pero aquí el fuego a tope si está a tope y ahora tiene que hervir tiene que hervir y hay que pasar un cuarto de hora doce minutos cuarto de hora o deciocho minutos por ahí va máximo veinte no tanto bueno pues aquí estamos y de vez en cuando mientras se está cociendo el arroz vamos remenando removiendo y barrechando un poco barrechando un poco para que no a la larga hay que ir con cuidado que no se pegue que no se pegue y así pues un ratito cuando reduzca el caldo se echa más o menos se va probando el grano y al gusto de cada uno hola buenas mirad esta burbuja es la típica burbuja de que se está cociendo el arroz es una burbuja pequeña y con caldito con suquillo con la salsa y es que se está cociendo el arroz quizá le tendremos que echar un poco más de caldo pero hay que ir removiendo para que no se pegue y salga y salga bueno 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 pues aquí estamos y ahora vamos a probar el grano cogemos un poco de grano aquí soplamos lo enfriamos está un poco duro pero aún le queda aún le queda y el reposo aún no cocerá más yo creo que de caldo yo creo no de caldo ya no le hace falta más ahora tiene que reducir para mi gusto bien cámara bueno pues aquí lo tenemos ya reducido el grano está hecho un poco menos pero lo vamos a dejar reposar 10 minutos 10 minutos reposando para que absorba pero veis como ya no hay agua ya no hay líquido ya todo es una pasta de arroz con sepia gambas y calamar y pimiento rojo y pimiento verde y cebolla dulce y salado bueno con esto apagamos el fuego y ya lo dejamos 10 minutos reposando ya está y a comer bien y y y y Gracias.